Y otra vez, desde Puebla a Puebla, ¿Quién, quién, quién la toca? ¡Ay, corazón! ¡Ay, vos! Aquí estoy, entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa tímida Que me dejó tu partida Con un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo una vida pasar Aquí estoy Con la luna Durmiéndome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Con la sonrisa tímida Que me dejó tu partida Que me dejó tu partida Con un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo una vida Viendo una vida pasar Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Con un verano sin salida Viendo una vida Viendo una vida Viendo una vida pasar Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ririéndome con la luna, despertando con el sol, aquí estoy Y desde Puebla, Puebla, la música romántica, señor ¿Quién, quién, quién la toca? Y solo oscura cumbia, hay corazón